Si ya fue cómica y peculiar la forma que tuvo de contar que estaba embarazada, Amy Sumer no puede dejar de contar su embarazo sin bromas. La actriz habló, por primera vez tras saber la noticia, sobre cómo ha ido afrontando los primeros trimestres del embarazo en su programa, Cosmopolitan of Las Vegas, no me gusta. Hasta ahora he tenido un embarazo muy difícil, fueron las primeras declaraciones que dio. Pero, después de esta parte formal, comenzó a bromear con el sexo biológico de su bebé, es un tiro 50 sobre 50. Es mejor que en Las Vegas. No sé lo que va a ser. Creo que va a ser un bebé, dijo. Amy Sumer enseña su barriguita, Instagram. Justo un día antes de estas declaraciones, Amy Sumer publicaba en Instagram la primera instantánea donde se aprecia cómo su barriga va creciendo. En ella se sube la camiseta para mostrar, de manera más clara, su embarazo y así presumir de su tripita. Habla sobre el arresto en este programa. También tuvo ocasión de hablar sobre su arresto en Washington por entrar en el Senado para protestar contra el juez Brett Kavanaugh. No es la primera vez que Amy Sumer se manifiesta contra alguna decisión tomada por el presidente Donald Trump, pero en esta ocasión afirma que su embarazo era una razón más por la que quiso ir. Gracias por ver el video.